¿Qué opinas sobre la corrupción? La primera pregunta sería, siempre que se habla de corrupción, hay quien plantea si es una cosa de personas, de organizaciones, de ambas cosas, si es la condición humana, ¿qué opina sobre eso? No existe un gen o una característica específica ni de tipo cultural, territorial, nacional, ni siquiera humano que predisponga a la corrupción y los expertos que han analizado estas materias a nivel internacional demuestran que está directamente relacionada con la organización de las instituciones. Por eso países que en el pasado tuvieron serios problemas de corrupción, en la medida en que han incorporado organismos de control, de vigilancia, de distribución del poder y también infraestructuras éticas que generen rutinas para dificultar la corrupción, han mejorado sustancialmente e incluso hay países como Dinamarca que en el siglo XIX tuvieron serios problemas con la corrupción y año tras año están en los primeros puestos en control de toda esta forma de delinquir. Comentas en el libro, y utilizas la expresión que no hay un fatalismo biológico, pero el hecho de que todavía no se haya, como dices en el libro, que no se haya atajado o que no se haya abordado seriamente este tema, ¿es porque la sociedad española somos tolerantes? ¿Por qué los grandes poderes se resisten? ¿Por qué hablas de que en la transición ese tema quedó pendiente? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, por así decirlo? No somos tolerantes en la medida en que nuestros gobernantes dan un mal ejemplo. La ejemplaridad funciona de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Vemos como un espejo de lo que debe ser el país en las figuras que nos representan. Esta visión de resignación amplia ante la corrupción se configuró especialmente durante la dictadura de Francia. Siempre ha habido corrupción en nuestro país, como en muchos otros países, pero las dimensiones institucionales que alcanzaron las prácticas corruptas fueron casi completas por las circunstancias que tiene cualquier régimen dictatorial, que no tiene elecciones libres, no tiene prensa que ejerza el derecho a la información, no hay libertad de expresión, no hay separación de poderes, de fuerzas independientes. Entonces, la corrupción puede acampar a sus anichas. Hay un estudio muy interesante de la entonces Comunidad Económica Europea de finales de los años 80 que indicaba que España era el único país europeo que a la hora de valorar las virtudes de los políticos no ponía en primer lugar la honradez. Esto es muy significativo de que en nuestro país se habían asesinado unas concepciones sobre que robar por parte de los cargos públicos era como normal y que la honestidad no era tan importante. En la medida en que cambian las instituciones y las concepciones, hay menos resignación. Y de hecho, yo creo que un dato muy importante en contraste con lo que se medía sociológicamente en los años 80 es que en los últimos años, de manera muy reiterada, la ciudadanía, las encuestas del CIS, considera que la corrupción es uno de los tres principales problemas del país. Con lo cual, creo que sí que hemos avanzado en concepción ciudadana crítica con la corrupción. Luego, cuando llegan elecciones, no sé, o al menos aquí en Cataluña se tiene la percepción de que la corrupción no pasa factura. No sé si es precisamente... Que es contradictorio con lo que dices, ¿no? Por un lado, sí que existe preocupación, pero por otro, parece que hay otros valores o otra forma de, digamos, examinar la gestión de los políticos. Mi impresión es que Cataluña, precisamente, presenta singularidades muy importantes, ¿no? Que la diferencian del resto del país y todo lo que ha estado vinculado al procés ha puesto en el debate público esta cuestión muy por delante de otras. Históricamente, desde la transición, la corrupción no pasaba de base a factura, aunque en algunos momentos sí que la pasó. Lo que vemos es que el gobierno de Felipe González acabó muy desgastado por la corrupción y fue uno de los elementos que explicaban el cambio de ciclo político que se produjo. Y me parece claro que la indignación ciudadana con la situación económica, pero también con los escándalos de corrupción, sí que fue uno de los elementos que contribuía a romper el mapa político también con consecuencias en las elecciones. El caso de Cataluña es singular, pero hay sentencias muy claras que nos hablan de casos de corrupción demostrados del partido que ha gobernado durante más años con diferencia en las instituciones catalanas, que es Convergía Seño. Recordemos que la sentencia del caso Palau dejó acreditado que el partido recibió de manera delictiva 6 billones de euros por mordidas en contrataciones de obra pública. El hijo de Jordi Puyol, Oriol Puyol, fue condenado también por adjudicaciones fraudulentas en las ITVs y otros sectores empresariales y hay muchas otras causas que han acreditado indicios de conductas semejantes. Quiero decir que hay un problema de corrupción en Cataluña importante. El Instituto de Buen Gobierno de Goteburgo, que es seguramente el más importante en analizar en la integridad institucional y la valoran también por regiones, nos dice que en España Cataluña es el territorio con más problemas de integridad institucional, seguido de Canarias, Andalucía y Madrid. Por tanto, hay un problema. Y otra cosa, las facturas que puede provocar la corrupción es una valoración ciudadana en función de otras variables, pero probablemente el propio hecho de los cambios de denominación, de convergencia, nos demuestra que sí que hay cierto temor a que la corrupción pueda tener costes. Bueno, una precisión. Cuando Cataluña es de las regiones o la región con más problemas institucionales, ¿se refiere a la corrupción o a otros ámbitos relacionados con la gestión o con la transparencia? El estudio del Instituto de Buen Gobierno de la Universidad de Goteburgo se refiere a calidad institucional y a integridad institucional. Era un funcionamiento correcto de las instituciones y ahí se valoran variables vinculadas a la corrupción. Pero no nos puede sorprender el dato. Ha habido muchas investigaciones por corrupción en Cataluña, incluso a unos niveles donde ha acreditado que la ideología, incluso que estaba superada por los propios intereses en prácticas indecentes. Recordemos el caso Pretoria que unió a dirigentes socialistas destacados del PSC en el ámbito municipal con dirigentes históricos de conveniencia en el ámbito autonómico como Lluís Plena Feta o Masia Alavedra para distribuirse en mordidas y comisiones en todo tipo de adjudicaciones públicas. Y hay muchísimos más casos que se están instruyendo ahora mismo en los tribunales. Lo que aprecia el Instituto de la Universidad de Gotemburgo no es una mera apreciación hipotética, sino que hay datos objetivos, consecuencias que declaran hechos probados que nos dicen que en Cataluña hay un serio problema de corrupción. Para acabar con el tema de Cataluña, porque hay muchos otros temas que abordas en el libro, tú lo comentas, que cuando se denuncian esos casos de corrupción se apela a que es un ataque a Cataluña. Supongo que ya no sé si es una pregunta más filosófica, ideológica, no sé, supongo que trasciendo un poco el ámbito de lo que los expertos podéis proponer para regenerar las instituciones. Pero bueno, me ha parecido que es bueno recordar eso, porque es verdad, desde que se han investigado gasos de corrupción en Cataluña, el nacionalismo dice que es un ataque a Cataluña. ¿Cómo cuaja ese discurso? Desviar la atención del problema central de fondo que es la corrupción en estos casos es una estrategia muy habitual en los casos de corrupción. Una forma de desvío es embestir contra los jueces que embestieron en la corrupción. Es una práctica habitual en prácticamente todos los grandes casos que hemos conocido. Y en Cataluña creo que esta forma de respuesta que a mí me parece poco ética porque creo que la situación del proceso también es un tema muy complejo que debe generar debates legítimos de todas las partes implicadas en el conflicto. Pero no deben entumbirse digamos con manipulaciones sobre la realidad de la corrupción. La corrupción es un problema y debe resolverse y no puede mezclarse con otros problemas que requieren su propio debate. En el caso de ese discurso victimista de lanzar cortinas de humo intentando esconder la corrupción con hipotéticos a través de Cataluña tiene precedentes importantes durante la transición y los primeros años de democracia que funcionaron. Y como funcionaron se han seguido practicando porque se suele repetir aquello que va bien. En el caso de Banca Catalana todavía hay indicios bastante claros del delito y sabemos hoy ya que hubo presiones por razones políticas desde el gobierno central a los fiscales que investigaban aquella situación aquello en lugar de debatirse como un caso de posible corrupción se generó un marco de un ataque indicio a Cataluña cuando había razones políticas más que suficientes para que el tema fuera analizado con toda profundidad. A menudo nada une tanto como el enemigo como une. Entonces este tipo de discursos de buscar un chico expiatorio de aventar victimismos en los casos de la corrupción y me parece claro que en Cataluña en el caso de la corrupción ha funcionado y por eso se sigue intentando repetir y precisamente por eso creo que hay que denunciar esta forma de mezclar debates que no tienen absolutamente nada. ¿Cuál sería tu receta para reducir esos casos de corrupción? En el libro hablas de reformas institucionales, supongo que también la justicia que luego en las campañas siempre es la gran cenicienta nadie se acuerda de la justicia hasta que pasa algo yo estoy siendo un pilar del Estado ¿cuáles son tus propuestas para eso? Lo más importante siempre son las medidas de prevención aunque no son las más populares las medidas más aplaudidas siempre son el endulzamiento del código penal la mano dura pero ahí las instituciones ya han llegado a estar porque la corrupción ya se ha producido a menudo el dinero ha sido volatilizado a paraísos fiscales o altamente equipos de testaferros y empresas pantalla y la sociedad ya falla cuando se pretende castigar sin perjuicio de la importancia de la prevención penal como un instrumento más de conjunto en cualquier sistema de integridad institucional lo más importante es intentar evitar que se pueda producir la corrupción en el caso de Cataluña cómo es posible que se hayan activado de manera fraudulenta tantos millones de euros sin que no hayan saltado alarmas internas que es una cuestión común al resto del país por tanto hay que reforzar los controles internos independientes y parciales la figura de los altos cargos profesionales en contraste con los cargos de confianza de los partidos que es muy difícil que puedan alertar sobre la corrupción hay que regular mejor la legislación en materia de contratación pública para que no sea tan fácil adjudicar a los amigos o a tramas corruptas es importante dar medidas de protección a los denunciantes de corrupción porque son delitos muy difíciles de detectar y generalmente que los denuncios suelen estar expuestos a represalias también sería esencial generar infraestructuras éticas como han hecho en los países que tienen un mejor contrato de evolución porque incorporan rutinas habituales de funcionamiento de las que en principio es difícil salirse y que dificultan que pueda haber desviaciones de dinero y por otro lado ya en un plano diferente creo que es muy importante una democratización internada en los partidos con canales también de transparencia que eviten la opacidad en la gestión económica y con un sistema electoral con listas desbloqueadas como la mayoría de los países europeos que permita castigar a los corruptos hoy no se puede tachar a nadie de una vista de una papeleta electoral porque el sistema electoral lo impide y esta es una singularidad en el sistema electoral comparado con el de otros países europeos y en última instancia pero no como cosa menor la importancia de reforzar la separación de poderes y de aportar más medios a la justicia y en el mismo plano a otros organismos de control del poder político hablas también de las puertas giratorias que eso es un tema muy goloso para los periodistas pero que también se podría regular de alguna manera como no sé crear bueno como las medidas que decías anteriormente ¿qué pasa ahí? son intereses creados bueno igual es una afirmación de Perogrullo pero ¿qué se podría hacer? ¿por qué no se hace? ahí también tenemos un problema que viene desde la restauración en el siglo XIX y ahí ministros de los gobiernos al mismo tiempo eran miembros del consejo de administración de las empresas y grandes concesiones del perrocarril que empezaba a ponerse en marcha en aquella época de las minas concesiones del estado ellos mismos como ministros lo adjudicaban a las empresas en la dictadura de Franco llegó a extensiones máximas era habitual que los ministros fueran de la política a la gran empresa y volvieran y la democracia no cortó con esto cerca del 40% de los ministros de la democracia han utilizado la fuerza de la democracia muy elevada casi la mitad de nuestros cargos políticos más importantes han pasado a formar de consejos de administración sin tener trayectorias empresariales o profesionales previas que justifiquen esas continuidades si una gran empresa no paga la experiencia o la capacidad profesional está claro que lo que está pagando además con sueldos desobitados como sabemos es las relaciones y esto genera dos problemas importantes el primero es si el ministro o presidente del gobierno que también ha habido casos desconocidos han hecho algún tipo de mérito a favor de estas empresas para tener luego el premio de la contratación es una duda más que razonable que se puede y en segundo lugar si un ministro cuando deja un gobierno y a la semana siguiente puede conseguir beneficios para la empresa que le paga no serán contrarios esos beneficios al interés general porque normalmente cuando se utilizan este tipo de contactos y relaciones suele ser para que intenten posibilitar algún tipo de trato hay un claro problema de imparcialidad de actuación reglada y correcta de las instituciones públicas que debería resolverse con mecanismos de incompatibilidad mucho más estrictos y que dificulten que ahora mismo un ministro salga al gobierno inmediatamente pueda estar en una gran empresa con capacidad de influir la ley es muy insuficiente habrá únicamente un periodo de dos años que es muy corto para ir a una empresa del mismo ramo del que se ha sido ministro hemos conocido casos de ministros que han esperado justo dos años y han sido contratados porque se ha dado cuenta por las retribuciones que se perciben pero es que además no hace falta que un ministro sea del mismo ramo un ministro puede ser del interior por ejemplo y tener una gran capacidad de influencia sobre el gobierno que deja para fichar por una compañía de cualquier sector inmediatamente nada más dejar al gobierno y poder influir de una manera muy clara ante compañías del gobierno por lo tanto yo creo que debería ampliar los años para que al menos sean de cinco años para imposibilitar estas situaciones y sin relación necesaria con el ramo del ministerio de la empresa También en el libro es interesante que comentas que como ahora hay menos activismo ciudadano que no nos apuntamos tanto a un partido político no nos inscribimos en una asociación hay menos vigilancia Montilla hablaba de desafección política todo eso contribuye me imagino claro a que la corrupción no acabe de ser zanjada Efectivamente un menor control ciudadano siempre facilita más la circulación de tramas corruptas y esto está deborzado también con datos empíricos que una ciudadanía más informada más activa cuando se produce en determinados países hay menos corrupción también en países como los escandinavos Alemania hay una ciudadanía más exigente y también más participativa el democrático eso es importante toda la participación política se ha monopolizado por los partidos políticos y hay pocos espacios de participación ciudadana a través de iniciativas legislativas que sean factores activas no como en España ahora que es muy difícil de participación en consultas populares de refuerzo de entidades cívicas tenemos un difícil y hay una contradicción que a mí me parece muy llamativa tenemos los partidos políticos más poderosos de la economía con la enorme capacidad que tienen de configurar la cultura judicial organismos de control de articular los dirigentes todo tipo de iniciativas sin pocos sin pocos contrapesos tenemos partidos muy fuertes pero con una aplicación bajísima y una vida democrática interna también casi nula tenemos grandes gigantes en cuanto a su capacidad de decidir en la sociedad pero a nivel interno con enormes debilidades con el paso del tiempo bueno entiendo que las prácticas de corrupción se deben haber ido sofisticando y eso debe bueno tú que eres juez como los jueces se pueden poner es que me parece como una misión casi imposible ponerse por delante de estas prácticas corruptas que bueno que se las saben todas las quiero decir para que digamos tarden en aflorar debe significar que es que bueno que se estudian bastante bien todo lo que hay que hacer pero de verdad me parece una tarea encomiable de los jueces como poder investigar y aflorar todo eso como lo hacéis es muy complejo y ahí está una de las palabras que afrontaba es la falta de minutos las trabas corruptas hoy disponen de grandes expertos en ingeniería financiera que lo primero que intentan es esconder el rastro del dinero porque los delitos vinculados a la corrupción no son delitos que están a la vista como un asesinato unas lesiones que dejan marcas sino que muchísimas veces ni siquiera se detecta que han existido es una característica importante un delito se produce pero es invisible en muchas ocasiones y la gran mayoría de los casos sabemos que nunca llegan a los delitos esconder el rastro del dinero es fundamental para que ni siquiera se pueda conocer que sea delinquido y en segundo lugar para que el dinero no pueda ser recopido tienen más medios las tramas corruptas para eludir la acción de la justicia de los que tenemos los jueces en los juzgados para la cárcel necesitamos que las fiscalías de recorrupción tengan más instrumentos que las fuerzas de seguridad especializadas tengan más medios personales y materiales y necesitamos más pequeños expertos en estas materias de ingeniería financiera obviamente los jueces no podemos saber de todo somos expertos en derecho pero hay cuestiones tecnológicas de funcionamiento económico de circulación de capitales que corresponden a expertos en la materia que los tienen las tramas corruptas pero que los cuidados deberíamos contar con más recursos la última pregunta sería entre personal delicada si se puede contestar si no los jueces reciben presiones hay quien puede sospechar que bueno que a lo mejor los jueces también aceptan o hacen la vista ahora con según qué prácticas y si en tu caso alguna vez has recibido presiones no digo o algún intento si puedes contestar no pasa nada si puedo contestar perfectamente yo llevo como juez de instrucción cerca de 17 años desde el primer día he instruido causas de corrupción y a mí nunca me ha llamado ningún político para decirme lo que debería hacer y mucho menos para presionarme en estos ámbitos las presiones son mucho más útiles no funciona digamos como igual puede producirse en ámbitos diferentes y vienen de cómo está configurado el propio sistema institucional con una cúpula judicial que es el Consejo General Poder Judicial que decide sobre premios y castigos especialmente en el ámbito profesional sobre ascensos que configura altos tribunales como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia Autonómica un órgano configurado principalmente por los partidos políticos no hay que hacer un gran esfuerzo de conexión para saber que un juez que investiga la corrupción de un partido político que tiene influencia sobre esa cúpula puede tener problemas de promoción y de otros tipos en abstracto hay que ver esto en qué se puede completar y ahí tenemos pues en todos los precedentes de nuestro país que todos los jueces que han investigado casos importantes de corrupción han tenido muchos problemas el caso fue el caso Filesa el juez Marino Barbero del Tribunal Supremo además porque había forados bueno sufrió ataques durísimos de tipo público sobre todo tipo de presiones que suelen ser públicas no hace falta una noni ni calienta una llamada y acabó renunciando a su cargo de magistrado del Tribunal Supremo un caso muy singular que renuncia por las presiones cuando estaba investigando caso en el caso Naseiro en la misma época pasaron cosas muy parecidas el magistrado instructor Luis Manglano instruyó aquella causa y en la profesión es conocido que después de aquello Luis Manglano se le acercaron todas las puertas de posibles promociones profesionales porque era sabido que no iba a tener determinados apoyos después de la instrucción de aquel caso en el caso de los ERE sabemos lo que ocurrió con Mercedes Alaya que también sufrió muchísimos ataques en los que pidió amparo al propio consejo en el caso José Castro también denunció presiones de todo tipo y el último caso es el del caso Gürtel del bajista José Ricardo de Prada que en el parlamento fue llamado Ciro Etarra y todo tipo de descalificaciones insultantes sin la menor relación con su actuación imparcial como juez también es un juez un juez más reconocido a nivel internacional que ha formado parte del tribunal de crímenes de guerra en Antigua Yugoslavia y en órganos parecidos en Latinoamérica esta es la realidad cada vez que hay casos de corrupción lo comentaba antes una de las respuestas habituales es embestir contra el juez y llevar a corrupción por lo tanto no hace falta que nadie llame al juez ya se sabe que implicarse en estas causas puede generar situaciones lamentablemente no tendría que ser así pero en la historia de nuestro país siempre ha sido así me imagino que la presión mediática también y en eso en todo nos me dan culpa que de los periodistas también influye en el día a día me imagino no por el hecho de que la presión de los periodistas que también tenemos el foco en los jueces y la presión de los periodistas suele ser informativa y yo creo que es lógica por una parte digamos del derecho a la información y es una presión que yo creo que va en el sueldo de los jueces que se informe que se especule con lo que va a ocurrir que se espere en determinadas actitudes yo creo que el papel de los medios a mí en eso no me parece reprochable yo creo que puede ser comprensible el problema es cuando desde los medios se amplifica porque es lógico también es una función normativa lo que dicen otros actores de la vida pública que obviamente utilizan los medios con declaraciones con avisos con amenazas violadas en ocasiones claro los medios lo que hacen es difundir determinados ataques de represiones pero eso no forma parte del derecho a la información yo separaría en todo que es la función informativa de los medios que es una parte del derecho constitucional a informar de lo que ocurre y otra los ataques de determinados ámbitos que digamos que creo que sí que superan en muchas ocasiones la libertad de expresión y el derecho de crítica para buscar influir en el juez que investiga la corrupción gracias por la comprensión hacia la profesión bueno pues ya estaríamos bueno encantada la verdad felicidades por el libro y estos temas personalmente me interesan y creo que que hay que denunciar hay que estar ahí ya que todavía no hay una sensibilidad necesaria sobre estos temas bueno pues muchas gracias gracias de verdad y que vaya bien la entrevista igualmente gracias vale gracias hasta luego adiós que vaya bien